Hola gente, espero se sigan cuidando del coronavirus y aplicando el debido distanciamiento social a las locuras de la dictadura. En esta ocasión, para conmemorar el segundo aniversario de la Rebelón de Abril, vengo a presentarles el nuevo e-book de mi autoría. El libro lleva por título Operación Memoria. Es una recopilación de muchas de las historietas hechas en este periodo que se han publicado en la edición semanal impresa de Confidencial y en confidencial.com.ni cada domingo, presentadas en orden cronológico. Quiere ser un homenaje al esfuerzo y sacrificio de los nicas que han pagado con tortura, desempleo, hambre, muerte, exilio y hasta con sus vidas el precio de querer una Nicaragua libre. Y un recordatorio de que si ahorita estamos más preocupados por la pandemia que cualquier otro país, es porque seguimos teniendo la misma dictadura criminal, mentirosa e incompetente que desató la masacre y represión en el 2018. Y que si ya hubiésemos salido de ella, no estaríamos en una situación tan precaria como la que tenemos. Es por eso que urge salir de este desastroso régimen, que sigue costándole el presente y el futuro a los nicas. Y una parte esencial de esa lucha consiste en ejercitar la memoria, algo que pueden hacer con este libro. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Sencillo, se adquiere a través de una donación a Confidencial. Es vital que entendamos que si los que hacemos este tipo de trabajo podemos hacerlo, es porque existen los medios independientes donde podemos publicarlo. Y como hemos aprendido, sobre todo ahora, la información independiente y la crítica pertinente es imprescindible. Por eso, les animo entrar a la página de Confidencial diagonal Apoyo Periodismo o a preguntar al correo apoyo.periodismo.confidencial.com.ni para informarse sobre cómo donar y recibir el e-book, que es uno más en una serie de coleccionables que, gracias a la gran aceptación de ustedes, nuestros lectores, continuará a lo largo del año. No dejemos de cultivar nuestra memoria y compartirla con aquellos que nos rodean, animándolos a ellos a hacer lo mismo, pues un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... chao.